...políticas, autoridades militarias, eclesiásticas, representantes de cuerpos diplomáticos acreditados en el Perú, señores, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El origen del Perú, como de toda América Latina, ha sido la lucha por la libertad como principio. La lucha por la libertad nos ha llevado a distinguirnos en diferentes etapas de nuestra historia. El combate del 2 de mayo es la defensa de un principio, de la soberanía, de la autodeterminación de un pueblo, de la libertad forjada con valor en Junín, en Ayacucho, y en el cual lo que buscó América Latina, y en este caso el Perú, fue seguir avanzando en la conformación, la consolidación de una comunidad republicana. Y yo saludo esta mañana que podamos trabajar conjuntamente, rescatar y resaltar el trabajo conjunto de nuestra Marina de Guerra del Perú, de nuestro ejército del Perú, y si en esa época hubiera estado ya constituida la Fuerza Aérea, también estaría nuestra Fuerza Aérea. Pero además, como Fuerza Armada unida a su pueblo. El disparo del cañón del pueblo, como ya nos lo ha refrescado en la memoria nuestro oficial de la Marina, es la consolidación de ese esfuerzo de integrar al pueblo con su Fuerza Armada, que al final es el pueblo armado, de manera organizada. Por eso es que es importante resaltar esta fecha del 2 de mayo, fecha que enarbola el día del arma de artillería, porque aquí participó la artillería teruana, junto con la Marina, y logramos defender el principio de la libertad. Pero la libertad no se puede consolidar si no trabajamos otro principio más, que es el de la igualdad. Y ese es el gran reto que tiene hoy día el Perú como América Latina, porque tanto el Perú insertado en América Latina, no somos la región más pobre del mundo, pero probablemente sí la más desigual. Y por eso tenemos que trabajar. Es por eso que este gobierno, a través de una estrategia de inclusión social, ha venido reduciendo las brechas de desigualdad. Porque es la manera de consolidar la libertad. Es la manera de honrar el esfuerzo de miles y de millones de peruanas y peruanos y de pueblos latinoamericanos que han ofrendado sus días para consolidar el principio de la libertad. Ahora, inclusive este principio lo exaltamos en nuestro himno nacional cuando decimos somos libres. Lo que toca hoy día es trabajar la lucha contra la desigualdad. Y en ese esfuerzo también tiene su rol a destacar las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú. Recientemente, en un país hermano, en Ecuador, que ha sido azotado por un sismo, por un terremoto, hemos ido personalmente a verificar que el esfuerzo del Perú en ayudar a levantarse rápidamente del pueblo ecuatoriano sea efectivo. hemos, gracias a las adquisiciones, a las previsiones que se han tomado frente a desastres naturales como el fenómeno del niño y otros más que se vienen, en el que se vienen o vienen golpeando al Perú, hemos logrado hacer adquisiciones importantes. Y cada institución de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional del Perú ha asumido la responsabilidad de tener esas adquisiciones y darles el mejor uso. Pues, por ejemplo, es por eso que quiero rescatar como, por ejemplo, el buque logístico, el BAP Tacna, de reciente adquisición que tiene una capacidad de aproximadamente 10.000 toneladas de carga que ha ido a Manta llevando ayuda humanitaria donde han estado los médicos peruanos, rescatistas peruanos, ayuda humanitaria de cientos de toneladas. Asimismo, la Fuerza Aérea ha participado llevando sus aviones de carga como el C-27 también de reciente adquisición para transportar carga y personal en la medida que así lo pedía el gobierno ecuatoriano. Y de igual manera, el Ejército peruano a través de sus helicópteros, el helicóptero de ambulancia y helicóptero de transporte más las maquinarias de ingeniería, todo material nuevo, ayudando a la reconstrucción de nuestro pueblo hermano ecuatoriano. Es así como mostramos la solidaridad y como mostramos que la Fuerza Armada en la lucha contra la desigualdad puede también, o tiene, mejor dicho, un rol primordial. La Fuerza Armada tiene esa capacidad de cada año albergar a más de 100.000 jóvenes que vienen buscando una oportunidad. y la Fuerza Armada les da esa oportunidad a través de la formación del carácter, la disciplina, con las políticas que hemos dado para la enseñanza del inglés en los cuarteles y programas como beca licenciados para darles ya no un instrumento, un arma para defender la patria por dos años que dura el servicio militar, sino para darles un instrumento para que defina a su familia durante toda su vida, la educación. Y creemos que es fundamental en la lucha contra la desigualdad apostar por la educación. Es por esto que en este gobierno nosotros hemos dado un impulso sin precedentes a la política educativa como a la política social. De tal manera de consolidar el principio de la libertad con el principio de la libertad con el principio de la igualdad. Es así que tenemos que trabajar peruanos y peruanas. Es por esto que rindo mi homenaje también a nuestros mártires del 2 de mayo que lucharon para mantener la libertad de nuestra patria en momentos difíciles, en momentos duros y en los cuales reitero la participación del pueblo fue primordial. Muchas gracias. Gracias.